Por favor activa los subtítulos en tu idioma. Saluditos y bienvenidos, vamos a comenzar. Iniciamos cubriendo con suficiente agua, 500 gramos de pechuga de pollo sin piel y sin hueso. Agregamos al agua una cucharadita de sal, 20 gramos de cebollín y dos ajos machacados. Tapamos la olla y dejamos cocinar el pollo por espacios de 20 a 25 minutos. Retiramos el pollo para que se enfríe y vamos a reservar el caldo. Seguidamente vamos a rallar una zanahoria, en mi caso pesaba 150 gramos y la reservamos. En cuanto el pollo no esté tan caliente procedemos a esmecharlo, ya sea con la ayuda de dos tenedores o con las manos y lo reservamos unos minutos. Y para que ese pollo quede bien rico vamos a agregar en una licuadora 4 tomates, que en mi caso eran 150 gramos, un pimentón pequeño que pesaba 40 gramos y 60 gramos de cebolla que era media cebolla. Y el tomate lo utilicé sin piel y sin semillas. Ahora vamos a agregar caldo de pollo hasta que cubra estas verduras, en mi caso utilicé una taza y un cuarto. Procedemos entonces a licuar por espacios de un minuto aproximadamente a velocidad alta hasta que obtengamos esta consistencia y nos vamos al sartén. Agregamos dos cucharadas aproximadamente de aceite y vamos a dejar que se caliente. Añadimos la zanahoria rallada y vamos a sofreír por espacio de un minuto a un minuto y medio tal como estás viendo. Seguidamente incorporamos el pollo y mezclamos. Observa como el pollo toma el color de las zanahorias, me encanta como se ve. Ahora vamos a sazonar con media cucharadita de orégano, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de laurel, todos estos están secos. Un octavo de cucharadita de pimienta negra. Mezclamos un poco y agregamos media cucharadita de ajo en polvo. Ahora vamos a agregar la salsa y más adelante vamos a rectificar el punto de sal. Recuerden que el caldo de pollo ya tenía una cucharadita de sal. Mezclamos, vamos a tapar y dejamos que se cocine con fuego de mediano abajo, removiendo ocasionalmente hasta que quede así de sequito. No queremos que quede con líquido porque luego nos puede romper la masa de la empanada. Y vamos a dejar que se enfríe para utilizarlo posteriormente. La verdad es que queda muy pero muy rico, así que tienen que probarlo. Para la masa necesitamos 500 gramos de harina de trigo, todo uso o sin preparar. Y le vamos a restar dos cucharadas así, un poco colmadas, que vamos a utilizar posteriormente. Añadimos 3 pizcas de sal, media cucharada de azúcar o 7,5 gramos aproximadamente. 50 mililitros de aceite, que son unas 5 cucharadas. Y mezclamos muy bien hasta que la harina absorba la mayor cantidad de aceite. El último ingrediente que necesitamos es agua muy caliente, en total 250 mililitros. Así que ponga a calentar más cantidad para que no pierdas agua con la evaporación. Y justo antes de agregarla, la mides. El secreto es el agua muy muy caliente y la cantidad adecuada. Mezclamos con la ayuda de una paleta inicialmente, para no quemarnos. Y una vez la harina ha absorbido la mayor cantidad de agua, vamos a comenzar a trabajar con las manos hasta formar un amasijo. Seguidamente amasamos por espacio de 3 a 4 minutos hasta que la masa quede bien compacta. Y debes hacerlo sobre una superficie limpia y seca. Una vez terminamos de amasar, vamos a cubrir la masa con un poco de aceite para que no se reseque. Ahora vamos a llevarla a reposo bien tapadita. Y si te está gustando esta receta, por favor presiona ese botón de me gusta y el botón de guardar para que no se te pierda y siempre la tengas a mano. Por acá ya estoy preparando mi bandeja para hornear, engrasándola con un poco de aceite. Luego de haber reposado por 30 minutos, ya la masa está lista para ser utilizada. Al retirarla del tazón, no la vamos a amasar, simplemente a estirar y en mi caso la voy a cortar en dos para poder trabajarla mejor. Y esta porción con la que no voy a trabajar ahorita la voy a mantener tapadita, siempre la masa debe estar cubierta. Por acá formé una forma media cilíndrica, sin amasar, solamente apreté la masa y voy a cortar porciones de unos 50 gramos aproximadamente. Yo haré unas de 50, otras de 55 y otras de 60 gramos. Si tienes varias porciones de masa, las vas a unir tal como estás viendo en pantalla, simplemente haciendo presión. Y recuerda mantenerlas siempre tapadas. Luego sobre la superficie enharinada, vamos a ir estirando la masa, le puedes dar forma redonda o forma rectangular. El grosor debe ser de aproximadamente 1,5 milímetros en el centro y vamos a hacer un poco de énfasis hacia los bordes. Necesitamos que los bordes queden un poco más delgados, sin romper la masa. Ahora vamos a agregar relleno al gusto, la cantidad que tú desees, en este caso estoy trabajando con pollo, como ya lo hicimos inicialmente. Y para cerrar necesitamos humedecer ligeramente los bordes. Doblamos este extremo de la masa hacia el centro del relleno y este otro extremo lo vamos a sobreponer sobre la masa anterior. Al estar húmedo se va a pegar. Y ahora vamos a humedecer estos extremos y el centro. De igual manera, doblamos hacia el centro sobre el área húmeda, hacemos presión. Y luego esta la vamos a llevar, fíjate los dedos anulares como me ayudan. Y vamos a sobreponerla encima de la otra masa. Puedes pellizcar la masa, si tú deseas, para que cierre mejor. O simplemente hacer buena presión. Si el relleno llega a ser con queso mozzarella, así debes hacer más presión y pellizcar muy bien hasta que cierre completamente y así no se vaya a escapar cuando estés horneando. Para barnizar vamos a utilizar un huevo completo batido. Si utilizas solo lo amarillo, va a quedar con un color más oscuro, pero va a predominar como el olor y sabor a huevo, así que lo voy a dejar a tu elección. Estos sobres o empanadas de pollo los vamos a hornear a 180 grados por 20-25 minutos y el horno lo debes precalentar por lo menos unos 20-25 minutos antes. Lo puedes precalentar a 190 grados y a la hora de hornear lo bajas a 180 grados. Recuerda que cada horno es un mundo, así que debemos ir experimentando y conociéndolo. Quiero que veas acá al final cuando abra este sobrecito para que sepas lo importante que es estirar los bordes de la masa. Y por acá a los lados están saliendo unas tarjetas que son mis sugerencias a otros videos que me gustaría que también puedas ver y disfrutar. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, activa la campana de notificaciones en la opción de todas, regálame un me gusta, un comentario y comparte en tus redes sociales. Finalmente así se ven por dentro, quedan con el grosor adecuado tanto por arriba como por debajo. Espero les haya gustado, nos vemos en la próxima, chao chao.